Realmente este 2023, este año, ha resultado todo un reto en varios aspectos, muchas cosas nuevas, muchos planteamientos, pero ayer, mientras Francis y Gerján planteaban su tema, hacían una queja, una queja a servicios que el Estado tiene que proveer a la ciudadanía. Hoy, también yo me quejo, y me quejo no solamente como usuaria, sino me quejo por más de 17 mil usuarios del sistema de seguridad social. ¿Por qué digo más de 17 mil usuarios? Bueno, en marzo de este año, 2023, se daba información de que cerca de, o sea, más de 17 mil jóvenes en edades de 18 años quedarían fuera del sistema de seguridad social. Entiéndase, cuando hablamos de seguridad social de jóvenes de 18 años, estamos hablando del seguro de salud, vital, porque la salud es vital para el ser humano. Es un derecho y es un deber que tiene el Estado con la ciudadanía, y más con jóvenes, o sea, nuevos ciudadanos, en etapa de desarrollo ciudadano. Exacto. Y que dependen aún de sus padres, y que son los principales de los cuales él es un dependiente. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este sistema entró nuevo a nuestro país, todos nos alegramos, porque recuerdo, que nosotros como familia teníamos contratado un seguro, ¿verdad? Un seguro familiar. Al ser obligatorio a las empresas, no solamente privadas, sino también públicas, entramos nosotros también como familia a disfrutar de este beneficio, de un seguro de salud. Dentro de esto, antes de que nosotros disfrutáramos por la empresa pública en la que yo pertenecía, en ese momento, nació nuestra hija. Y Gabriela es de esos 17 mil y pico de usuarios, que lamentablemente, por no prever, por no planificar el Estado dominicano, entiéndase, y no estoy diciendo que con esto es el gobierno actual, sino el Estado dominicano, no previó que a los 18 años, inmediatamente un joven cumple 18 años, tiene una sentencia de que se saca automáticamente de un sistema de salud. Esto sin pensar. Si es un joven con discapacidad, si es un joven con una enfermedad, si es un joven con una condición de salud, si es un joven que depende directamente de su papá, de su mamá, o si es una joven, en el caso, que está embarazada, porque también se ve. Entonces queda automáticamente, usted cumplió 18 años hoy, y ese es el regalito que el Estado dominicano le tiene a los jóvenes de 18 años. automáticamente. Entonces, miren la delicadeza. Y si ese joven, en ese periodo, que no nos dan plazo, no nos dan tiempo a los padres, de depositar esa documentación, o ese joven, como es el caso de nuestra hija Gabriela, está en el proceso de ingresar a la universidad, que no está en las aulas ni de la universidad, ni en las aulas de una escuela o colegio, ¿qué pasa con ese joven o jovencita? Queda fuera, totalmente fuera de la cobertura de salud. Pero para ingresar, usted tiene que durar tres meses para poder recibir ese beneficio. ¿Y por qué esos tres meses no se lo pasan a los jóvenes? Y no sacarlo automáticamente. Si en consecuencia ya tienen las condiciones para que permanezcan en el seguro, en razón de que son dependientes. Y son jóvenes que nacieron dentro de este sistema. O sea, no son gente que están siendo incluidas. Nacieron en este sistema. Tienen los teléfonos, tienen los contactos de sus padres. ¿Por qué no avisar? Entonces, Yerjan ayer hablaba y decía que la publicidad del Estado debe ser para educar. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Y más aún sabiendo que la comunicación en estos tiempos es estratégica. ¿Por qué no vamos a implementar esas estrategias? Realmente a mí no me importa la cantidad de aseguradores ni de personas aseguradas. Eso a mí no me importa como usuario de un servicio. Eso para mí no es relevante. Tampoco me importa la cantidad de servicios que se ha entregado a través de las aseguradoras, de CENASA, de cualquiera. No me importa como usuario. Ahora, como periodista es otra cosa. Pero al usuario es el que recibe el servicio y también es el que recibe el castigo del Estado Dominicano. Resulta increíble que a estos tiempos, aún, aún, no se haya diseñado un sistema vía WhatsApp como recordatorio. Entonces, usted va a la oficina y lo primero que se encuentra es con una persona que sí quiere darle un servicio, que sí está en la disposición de atender su reclamo, pero no tiene cómo hacerlo hasta tanto usted no presente esa condenada certificación de la que le estoy hablando. Entonces, ¿qué pasa si en medio de este cumplir 18 años hay un joven o una joven que ha sufrido un accidente de tránsito o que está pasando por un proceso de salud importante que puede estar sometido incluso a un proceso prequirúrgico o posquirúrgico? ¿Qué hace el sistema? No hay una respuesta con relación a eso. Y de esto se hizo un llamado en marzo del 2023 y ya este año se despide y todavía no hay una respuesta, no hay una solución. Solamente hay un problema de salud porque esto es un problema de salud importante para los jóvenes de 18 años que precisamente son uno de los grupos de mayor cantidad para las elecciones del 2024. Entonces, cuando usted se encuentra con situaciones como esta, se da cuenta que el reclamo que Franci hacía ayer y que hoy también lo hizo con relación a lo que es el seguro de salud, ¿de qué hablamos cuando simplemente estamos hablando de aumentar cobertura? No estamos hablando de nada porque usted le aumentan la cobertura pero no le cubre. A usted le ponen un medicamento pero no está dentro de la cobertura. Usted tiene un procedimiento pero no está dentro de los procedimientos en la lista. Entonces, ¿qué carajo, qué carajo están haciendo ese grupo que se reúne supuestamente a hablar a favor de mí, a favor de Franci, a favor de ustedes muchachos que están ahí detrás de la cámara y a favor de los más de 17 mil jóvenes dominicanos que han quedado fuera de un sistema que no funciona. De un sistema, aquí tenemos un plan supuestamente de desarrollo en el cual se visualizan estas situaciones pero es muy bueno sentarse en una mesa de trabajo sin saber lo que el pueblo abajo está sintiendo, está padeciendo. Entonces, ahí le pongo el dedo en la llaga para que alguien se haga responsable y mire hacia los jóvenes que tienen 18 años y este sistema de salud que lo ha excluido totalmente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Inayi, por tu comentario muy atinado y ajustado a estas problemáticas que estamos padeciendo todos en mayor o menor medida y esperamos que esa reflexión sobre todo sea con advertencia de que muchas familias por falta de información no saben cómo reengancharlo y se quedan así. El problema también está, Francia, en que, como te decía, entre el grupo de jóvenes que salieron de las aulas y aún no han entrado a las universidades no hay forma de incluirlos porque lo que te piden es una certificación de estudio. De estudio, sí. Ese es el problema. Entonces dime. Hay muchachos que lamentablemente todavía no han accedido a ningún tipo de aula. advierto que como sistema que castiga a quien cumple la ley y retribuye a quien no la cumple vienen entonces los mecanismos de falsedad de documentos haciendo aparentar que están estudiando con una certificación se la puede dar cualquier maestro. Es más sencillo que continúe sabiendo que ese es un joven dependiente con un estudio socioeconómico. Es dependiente de su padre.